Compré un 24 Y sui que hay que hacer Me mandan mensaje Muchas por 10 Y tu amiga hasta me cambió Ahora pinta diferente Traigo una bolsita llena de billetes Antes no querías Ahora quieres verme Porque carga un pago en el sol Pero antes de que digas que fui yo Quien la cague piénsala bien Yo si te amé Porque tu fuiste la que se peló de mi lado Y ahora que quieres regresar Te me vas a la verga Y es que tuve que aprender a vivir sin tu amor Y se me acabaron las ganas Porque otra me las daba Dejo en seco todas tus llamadas Para el buzón Porque se me pegó la gana De mandarte a la chingada Y nos vamos De mandarte a la chingada De regresar De regresar Te me vas a la verga Y es que tuve que aprender a vivir sin tu amor Y se me acabaron las ganas Porque otra me las daba Porque otra me las daba Dejo en seco todas tus llamadas Para el buzón Porque se me pegó la gana De mandarte a la chingada Y es que tuve que aprender a vivir sin tu amor Y yo puedo comerte como a ti te gusta Solo te dejas querer En caliente yo voy por ti Hija, aquí no muerdo No se me asuste No hay más tiempo que perder Solo se vive una vez Soy la mala influencia Y eso te gustó Eres niña mala Se nota mi amor Eres una diabla Mira como bailas Del uno al diez Tú eres un mío Si te vas conmigo Puro Cristian George Ven mi valenciaga Pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor Mi chula princesa Te bajo la lona Y si te dejas Verás que ninguno No te va a dar lo que yo te voy a dar Ah, 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 ah Eres una diabla Baila mala influencia Y eso te gustó Eres niña mala Se nota mi amor Eres una diabla Mira como bailas Del uno al diez Tú eres un mío Si te vas conmigo Puro Cristian George Ven mi valenciaga Pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor Mi chula princesa Te bajo la lona Y si te dejas Verás que ninguno No te va a dar lo que yo te voy a dar Ah, 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 ah No te va a dar No te va a dar lo que yo te voy a dar ¡Hasta la puerta, mamá! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ella Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la puteada y ver El hombre que te amaba no lo valoraste y te pelaste por feria Ahora quieres buscarme, pero yo ya no puedo porque ando por todas partes Y ya me dejé en mi caravana con toda la plebada, fui pa' la privada Y ya hice envedarme para no pensarte y resultaste estar allí en medio de otros brazos Y yo pensé que me querías y otra vez con tus mentiras Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ella Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y de una vez, agarra tus cosas, velate a la verga, no quiero volverte a ver Y vive esa vida que tanto querías, malagradecida eres Me quebraste el corazón porque pensé que me querías Y otra vez con tus mentiras No te hagas la víctima, no quiero volverte a ver No te hagas la víctima, no quiero volverte a ver No te hagas la víctima, no quiero volverte a ver I could be your fast car I could be your fast car How deep does it go? Do I sing Ghostsville? How deep does it go? Do I sing Ghostsville? Do I sing Ghostsville? How deep does it go? How deep does it go? Do I sing Ghostsville? Do I sing Ghostsville? I can't explain this feeling You keep bringing It's the start of something Beautiful It's crazy I'll be your I can't explain it If it's the start of something I mean, I'm short Gracias por ver el video